Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal CUPONES GRATIS espero que se encuentren súper súper bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro por aquí dentro de la tienda de dólar general y les quiero compartir pues bueno, algunas ofertas que ustedes van a poder realizar el día de hoy sábado, ustedes saben que el día de hoy tenemos pues lo que viene siendo el cupón digital de gasta la cantidad de 25 dólares y nos ahorramos 5 dólares en nuestra compra, pues bueno, ese cupón está disponible para todas las personas y solamente se lo puede utilizar el día de hoy y este, por aquí van a estar viendo unas cuantas libritas de compra que pues espero que ustedes puedan encontrar todos los productos ya que a veces en el transcurso de la semana cuando hay muchas ofertas y hay buenos productos para poder cuponear usualmente uno en las tiendas se espera como hasta el último para poder hacer las compras cuando en las tiendas pues uno piensa que van a estar las cosas hasta el sábado en algunas tiendas sí, en otras tiendas no, entonces pues espero que ustedes tengan suerte y puedan encontrar todos estos productos que les voy a estar compartiendo el día de hoy ok, así que pues bueno, pónganse cómodos y vámonos a cuponear bueno, para la primera oferta vamos a estar agregando los productos por aquí, por el área de detergentes ok, la mayoría de las ofertas de seguro van a querer meter los productos del Purex porque pues bueno, en estos productos tenemos buen cupón y nos están quedando súper económicos estos están por el precio de $2.75, tenemos un cupón de $1.75, nos deja este producto por un dólar que es súper baratísimo, entonces este producto se va aquí al carrito bueno, por aquí les agregué unas barras de Lolei, estas barras de Lolei van a ser solamente las que vienen dos no hay aquí en la tienda las otras, entonces estas barras, estos paquetitos van a ser solamente perdón, creo que vienen tres paquetitos y cuestan el precio de $2.50 por los tres se nos hace $2.750 y tenemos cupón de $5 ok, espero que ustedes lo encuentren, en esta tienda no hay esos productos entonces pues bueno, vamos a vamos a improvisar un poquito por ahí para que ustedes puedan visualizar cómo es la cosa el siguiente producto que vamos a agregar aquí va a ser un producto de los del Suavitel, de los que cuestan el precio de $3 hay un cupón de $1.50, nos dejan estos productos por $1.50 entonces le agregamos al carrito adicionalmente vamos a estar agregando un producto de los de el Dawn, vamos a tratar de buscar los más económicos que cuestan el precio de $2.95 y el que tenga el color de tapa amarilla que es el único con el que funciona el cupón que les voy a estar enseñando ok, ahora vamos a agregar a esta compra un producto de el Gain por el precio de $3.95 también para este tenemos un excelente cupón que vamos a querer aprovechar ok, entonces pues bueno aquí serían tres barras de Olay un Downy $2.95, un Purex por $3.00 un Gain por $3.95, un Suavitel por $3.00 y un producto de los de Charmin que vamos a estarlo yendo a buscar por el área de papel ok, vamos a ver tengo por aquí este varios productos que también quiero buscar a ver si es que se los encuentra y son productos como los del View of Breeze que esos nos dejan ganancia de $0.75 con el cupón de $2.50 si ustedes lo tienen pues estaría excelente aquí está es este de aquí vamos a ver por el precio de $5.00 ok, entonces sumando todos estos productos que ustedes ven aquí se nos va a hacer un total a pagar antes de cupones de $25.15 ok, para estos productos el primer cupón que vamos a estar descontando va a ser este cupón de aquí de $5.25 ok, el siguiente cupón para los Suavitel va a ser este de $1.50 para los productos de Charmin va a ser este de $1.00 para los productos del Purex va a ser este de $1.75 para los Olay este de $5.00 que califica perfectamente para esos para el producto del Game va a ser este cupón de $2.00 y para los productos ese de ahí del Downy que les decía que traten de buscar el más pequeñito vamos a usar este cupón de $2.00 y para creo que ya les mostré el del Purex y el del Purex $1.75 que el Purex lo tenemos metido hasta acá no sé por qué ok después de descontar todos esos cupones que son todos digitales por esta compra se va a pagar la cantidad de $6.90 si lo dividimos para permítanme por aquí $6.90 dividido para 1 2 3 4 5 6 7 8 productos cada producto nos queda a $0.86 esta compra me encanta se me hace buenísima 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 así que bueno si ustedes la quieren aprovechar pues es una excelente oferta más que todo porque nos estamos llevando ese paquete de papel higiénico que es lo que pues trato yo de meterles en las ofertas para que no queden mucho a pagar ok ahora bueno vamos a ver otra oferta si lo que viene siendo el papel higiénico ok por ahí tengo otros productos a ver si es que se planea otra compra por aquí también y pues bueno vamos a ver otros productos con algunos de estos de aquí vamos a quitar unos vamos a poner otros ya saben que pues para todos los para gustos se hicieron los colores como dicen por ahí entonces bueno vamos a irnos a la área de detergente y de jabón de trastes vamos a estar agregando para la segunda para 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 la segunda compra recuerden que pues estas son ideas y ustedes pueden elegir una recuerden que el cupón digital solamente se aplica una sola vez entonces bueno para los ajax para los ajax para la siguiente oferta vamos a agregar un producto de la ajax ok que también está súper bueno por ahí y le vamos a estar agregando un producto de los del tay ok estos están en 2.95 y cupón de 1 dólar nos quedan en 1.95 vamos a agregar este y para terminar esta oferta vamos a estar agregando un producto de aromatizantes que es este de aquí con el precio de 3.35 y un cupón de 1.50 nos quedan 1.85 entonces acomodemos los productos para que ustedes vean cómo nos quedan por aquí ok vamos con un producto del game ok por el precio de 3.95 un tay simply por 2.95 los 3 ole 2.95 cada 1 2.50 perdón cada 1 7.50 por los 3 un producto de el purex por el precio de 2.75 una hax por el precio de 3 dólares si en su tienda lo tienen más económico traten de revisarlo por favor porque en algunas tiendas usualmente este cuesta 25 centavos menos no sé por qué pero pues bueno un producto de los textos del week por el precio de 3.35 y un producto de estos aquí el sonatel se va este era para la compra anterior ok y ahora este de aquí no se olviden el de tapa de color amarillo por 2.95 la oferta y la compra se vería así ok por todos estos productos antes mencionados antes de cupones se nos hace un total a pagar de 26 dólares con 20 centavos para lo que viene no perdón 20 dólares con 45 centavos ok sería 26 dólares con 20 si este lo tienen menos 25 pero como aquí mi tienda cuesta 3 dólares sería 26 dólares con 45 centavos ok primer cupón que vamos a descontar a esta a esta oferta ya saben el cupón de 5 en 25 para los gain este de 2 dólares para el ajax para el ajax tenemos este de 1 dólar para el tain tenemos este de 1 dólar para los ole tenemos este de 5 off en la compra de 3 para los downy que vienen siendo los que les mostré con el color de tapa de color amarillo tenemos este de 2 dólares para el purex tenemos este de 1 7 dejándonos esta compra después de todos los cupones que utilizamos por el precio de 7 dólares con 20 centavos si dividimos 7 dólares con 20 para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 productos cada producto nos queda por 80 centavitos así que pues bueno miren a mí en lo personal este me gustan siempre las compras que traen papel higiénico pero eso ya es opción de ustedes si es que a ustedes pues les gustan las compras variaditas con jabón y todo lo demás pues láncesen por esta oferta de aquí yo realmente como les digo cuponear aquí en la tienda de dólar general es bueno porque ustedes no gastan en cupones entonces ustedes se ayudan mucho con los cupones digitales que al momento de pagar se deben descontar solos ustedes solamente lo que necesitan es poner su número de teléfono al momento de pagar tengan en cuenta que tienen que agregar los cupones anterior antes de pagar tienen que tener todos sus cupones listos agregados estar pensando que si tienen varias cuentas en que cuenta agregaron el cupón porque eso también suele pasar que uno tiene diferentes cuentas y luego dice agregué no agregue a mi me ha pasado yo tengo dos cuentas y a veces uno si se confunde un poco por ahí pero bueno para que tengan en cuenta eso y nada eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video y pues bueno mis chicas mis chicos yo me despido que tengan un bonito y excelente sábado y nos vemos en la próxima besitos bye